María de las Mercedes, reina de cielos y tierra, tú me levantas caído, si triste tú me consuelas, si estoy enfermo me sanas, y si débil me das fuerzas, porque eres maná del alma que todo sabor en sierra. En la vida y en la muerte, ampáranos madre nuestra. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh María Santísima, Señora de la Merced sin límite, abogada de las causas más desesperadas, Madre compasiva y auxiliadora nuestra, oh gloriosísima Virgen de las Mercedes, a quien nadie ha implorado en vano. Por todo el amor que tienes para darme, por todo el amor que siento hacia ti, obténme esta gracia que con la mayor esperanza te pido. Asísteme, ven cuanto antes a mí, yo me abandono confiadamente en tus tiernas manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de las Mercedes, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Padre Eterno, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de las Mercedes, sobre todos los ángeles y santos del paraíso. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de las Mercedes, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, Dios, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad, todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Madre del Redentor, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Redentora de cautivos, ruega por nosotros. Madre de los pobres, ruega por nosotros. Ayuda de los afligidos, ruega por nosotros. Patrona de las familias, ruega por nosotros. Guía de los emigrantes, ruega por nosotros. Camino de los peregrinos, ruega por nosotros. Medicina de los enfermos, ruega por nosotros. Socorro en las necesidades, ruega por nosotros. Conversión de los pecadores, ruega por nosotros. Fuerza en las tribulaciones, ruega por nosotros. Fuente de misericordia, ruega por nosotros. Protectora de los campos, ruega por nosotros. Agua en las sequías, ruega por nosotros. Luz de la nueva evangelización, ruega por nosotros. Bandera de la paz, ruega por nosotros. Maestra de la juventud, ruega por nosotros. Modelo de las madres, ruega por nosotros. Defensa de los hogares, ruega por nosotros. Fuerza en el trabajo, ruega por nosotros. Camino de libertad, ruega por nosotros. De las nuevas cautividades, líbranos, señora. De la ambición del dinero, líbranos, señora. Del poder de las cosas materiales, líbranos, señora. De la comodidad insana, líbranos, señora. De la envidia y la discordia, líbranos, señora. De la falta de caridad al hermano, líbranos, señora. De la cárcel y el exilio, líbranos, señora. De la explotación al desvalido, líbranos, señora. De las injusticias sociales, líbranos, señora. De todo tipo de ataduras, líbranos, señora. Por tu maternidad divina, líbranos, señora. Por tu presencia en el Calvario, líbranos, señora. Por tu asunción a los cielos, líbranos, señora. Por tu ayuda a los cautivos, líbranos, señora. Por tus continuas mercedes, líbranos, señora. Por tu auxilio a tus devotos, líbranos, señora. Por tu ayuda en las misiones, líbranos, señora. Por tu presencia en la iglesia, líbranos, señora. Por tus dádivas maternas, líbranos, señora. Que demos la vida por los hermanos, concédenos, señora. Que nos sacrifiquemos por los necesitados, concédenos, señora. Que atendamos a los pobres, concédenos, señora. Que respetemos los derechos humanos, concédenos, señora. Que trabajemos por la libertad, concédenos, señora. Que defendamos la fe, concédenos, señora. Que defendamos a los oprimidos, concédenos, señora. Que cuidemos de la naturaleza, concédenos, señora. Que demos de comer al hambriento, concédenos, señora. Que demos de beber al sediento, concédenos, señora. Que vistamos al desnudo, concédenos, señora. Que visitemos al enfermo, concédenos, señora. Que visitemos al encarcelado, concédenos, señora. Que atendamos al peregrino, concédenos, señora. Madre, merced de Dios para la iglesia. Madre, merced de Dios para los hombres. Madre, merced de Dios para los cautivos. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, la estabilidad cristiana de la familia, la paz de tus hijos y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos. Oh, gloriosísima Virgen de las Mercedes, a quien nadie ha implorado en vano. Por todo el amor que tienes para darme, por todo el amor que siento hacia ti, obtédme esta gracia que con la mayor esperanza te pido. Asísteme, ven cuanto antes a mí. Yo me abandono confiadamente en tus tiernas manos. Ruega por todos, Virgen bendita de las Mercedes. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, Padre bueno y misericordioso, te rogamos por la intercesión de la Santísima Virgen María de las Mercedes, nos protejas contra toda adversidad, y nos defiendas contra las acechanzas del enemigo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Madre de Misericordia, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Los hijos pecadores, Amén. Amén. Ave, 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 ave. Ave, ave, ave.